Los guardabosques son hombres y mujeres comprometidos por la conservación del territorio, quienes enfocan sus acciones a la protección, conocimiento y divulgación de las áreas protegidas. Desde nuestro plan Siembra Aburrá, resaltamos y reconocemos su labor como protectores de los bosques y su biodiversidad. Además, valoramos su pasión y entrega por conservar la vida. Cuidar la naturaleza es un compromiso de todos. Juntos avanzamos por un futuro sostenible.